Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del McLaren 720S GT3 de 2019, como dice el título de este artículo preparándose para la acción, bueno, primero han sido unos bocetos y ahora llegan las imágenes definitivas de la versión de competición del McLaren 720S, que será ofrecida como carrera cliente y su debut está previsto para el próximo año, es decir, 2019 y bueno, ahora vamos a hablar de él Bueno, a finales del pasado año nos llegaba esta información por parte de la automotriz de Walking McLaren de la fabricación del nuevo 720S GT3, que se unirá al exitoso 570S GT4 y que comenzará a aprobarse a lo largo de este año para su disponibilidad como vehículo carrera cliente para el próximo año, es decir, 2019 y además junto al lanzamiento del McLaren 720S GT3 de 2019 la misma automotriz lanzará un programa de desarrollo conductores y bueno, para el desarrollo de esta versión se utilizará la experiencia aprendida con los 12C GT3 y 650S GT3 el programa de desarrollo y puesta a punto tendrá lugar a lo largo de la segunda mitad de 2018 de este año ya que el debut oficial del 720S GT3 está programado para el próximo año y va a cumplir con toda la norma de la FIA y podrá competir a nivel mundial la automotriz británica ha lanzado las primeras imágenes del modelo definitivo y de algunas de las pruebas que han estado haciendo durante este tiempo varios pilotos de la marca de Walking y bueno, de aquí en adelante se someterán a unos programas de test que cubrirán 30.000 kilómetros en circuitos de Estados Unidos, de Europa y Medio Oriente incluyendo pruebas de resistencia de 24 y de 36 horas bueno, en cuanto a los detalles y características de este modelo destaca una estructura hecha en fibra de carbono Mono Cage II Mono Cage II quiero decir que proporciona la base para una configuración con motor central y profusión para traer tanto a conductores principiantes como también profesionales el motor será un bloque tipo V8 el M840T que es de 4 litros y doble turbo unido a una transmisión secuencial de 6 velocidades bueno, asimismo la carrocería está optimizada desde el punto de vista aerodinámico que incluye fibra de carbono compuesta y ligera así como un paque específico la suspensión constará de amortiguadores regulables y bueno McLaren también ha detallado algunos aspectos de la logística de este modelo que será ofrecido en 10 concesionarios de la marca repartidos por todo el mundo Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda el precio de este GT3 va a ser de unos 440 libras algo así como unos 487.500 euros al cambio algo así como 6.888 millones de pesos y bueno, de pesos chilenos y con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao